¡Hola gente! Soy Kogol aquí y bienvenido a un nuevo vídeo en el video de hoy. Vamos a estar jugando con un mazo bastante loco, pero a la vez muy bueno y muy divertido. Como pueden ver, tengo este mazo listo con el chispitas, con el gigante esqueleto, muchas cartas de spam, tornado y el clon. La verdad que es un mazo, como dije, bastante loco, pero a la vez muy bueno. De hecho, vi un jugador estando en el top 5 del mundo hace creo que 2 o 3 días jugando con este mazo. Mi primera reacción fue, pero esto no puede ser real. Pero de verdad, después de ver y revisarlo, sí estaba jugando este mazo. Yo también lo he estado jugando un poco últimamente y la verdad que es un mazo muy divertido y bastante bueno. Así que nada, por lo general, en el por uno sueles aguantar bastante. No creo que en el por uno sueles jugar muy agresivo, al menos que el rival sea muy agresivo o tienes un contraataco muy bueno. Pero por lo general diría que el push mejor, o bueno, cuando mejor haces los pushes, es en el por uno. Porque obviamente ahí es donde más elixia vas a tener para armar un push muy muy grande. No, no quería jugar el chispitas. Uy, eso era un tornado. Bueno, no pasa nada. Igualmente el chispitas aquí después va a ir a la contraataca. Así que vamos a comer un poco de daño. Quería pues activar la torre con el barril ahí. Vale, no pasa nada. Ya que tenemos el chispitas ahí, vamos a intentar aprovecharlo con un gigante esqueleto. Y creo que sabiendo que tiene varias, vamos a jugar nosotros también los guardias de aquí. Atrás el chispitas. Ok, tiene el gigante esqueleto. El gigante esqueleto suyo va a morir bastante rápido. Ojo con nuestros chispitas, eh. Ok, perfecto. Pega la torre y también, pues obviamente mata el principito. Mientras tanto el gigante esqueleto aún sigue con vida. Y eso ya va a ser todo con un push. O sea, este paso realmente a veces haces un buen push. Y eso que ahora estamos en el por uno, espérate hasta el por dos. Porque en el por dos podríamos haber metido más cosas aún en ese push. E incluso jugar un tornado ofensivo. A veces puedes hacer unas jugadas muy, muy locos, muy, muy buenos con ese... Uy, ok, no. No hace falta la bruja porque obviamente los marcelos van a morir con la explosión de ese barril de esqueletos. Así que aguantamos un poco. Vale, yo creo que pronto puede venir, ahí está, con ese barril de duendes. Así que vamos a jugar ya de allá el tornado. Y como puede ver, con esa posición no comes ningún tipo de daño contra el barril de duendes. Por si acaso no lo sabían, con el tornado. Vale, vamos a jugar aquí chispitas desde atrás. Otra vez hacia derecha. Ya falta poco para entrar al por dos delix. Así que yo creo que aquí podemos ya hacer nuestro push en sano. Y veremos que es lo que hace aquí el rival. Viene mientras tanto con bombardero. Viene también con su principito. Nosotros podemos jugar bruja madre. Y mira con el chispitas, eh. Oh my god, el chispitas cae. Saca un montón de valor. Buen rayo por su parte. Pero aún así podemos aprovechar aquí el por dos. Vamos a jugar gigante esqueleto desde atrás. Vamos a jugar rápidamente murciélagos. Vamos a jugar un clon también. Y esto yo creo que ya va a ser un push muy difícil para el rival de defender. Mira cuántos fans tenemos ahí. Vamos a jugar también las guardias. Y yo creo que esto ya es partida. Incluso el rival dice buena partida. Esto ya va a ser la primera victoria. Y también va a ser tres coronas. Como pueden ver cuántas cosas tenemos en el campo. Este mazo realmente es una locura. Así que bien. Muy buena partida para empezar el video de hoy. A pesar del pequeño falla ahí del chispitas. Obviamente era intentar activar la torre central. Aún así fue bueno porque después con ese chispitas. Aunque fue misclick. Tumbamos la primera torre. Y ya después como dije en el por dos. Es que en el por dos. O incluso si a veces llegas en el por tres. Vas a tener mucho elixir para hacer un push. Así como acabamos de hacer. Obviamente dependiendo del matchup. Por ejemplo a veces si el rival tiene algunos hechizos buenos. Como veneno. Como algunas cosas buenas contra Splash. Pues hay que dividir más las tropas. Pero en este caso el rival al tener rayo. Que ya lo mostró. Básicamente en el primer minuto. En este caso también nos tocó contra un rayo. Pues es muy bueno en mi opinión. Siempre. Ok. Vamos a jugar el esqueleto aquí. Siempre ir con todo por la misma. O sea. Al menos que tenga por ejemplo flechas. Veneno. O algo así. Ahí sí que no es muy bueno. Bueno. Vamos a jugar un tornado así. Ojo con este chispitas. Bien. Genial. Perfecto. Terminamos golpeando en la tora. Mientras tanto también matamos a ese lanzarocas. Y eso es lo que me refiero. Que a veces puedes hacer unas jugadas muy buenas. Con el tornado. Con el chispitas ofensivas. Ya que gracias a eso. Lo juntas cerca del tora. Y obviamente con el splash damage. Con la salpicadura. Creo que se dice en español. Pues pegamos también a la tora. Vale. Genial. Aquí vamos a ciclar brujamales desde atrás. No sé qué es lo que tiene. Pero tiene mucha pinta de ser un muestro de duende gigante. Encima su nombre es goblin. Ahí está el duende gigante. Bueno. Vamos a jugar guardias aquí yo creo. Y vamos a jugar también el esqueleto gigante. Simplemente para hacer más daño al duende. Y después también tener un contraataque más fuerte aún. Así que genial. Vale. Otro jugador que lleva rayo. Así que bien para nosotros. Eso nos va a ayudar bastante. Vamos a ver qué es lo que hace el lanzarocas. Mientras tanto. Sacando bastante buen valor. Pero aún así yo creo que podemos dañarlo bastante. Incluso quizás matarlo después con la bomba. Así que realmente aquí no va a tener ningún contraataque. Y aquí nosotros ya podemos empezar con el chispitas desde atrás. Vale. Matchup interesante. Hay que tener mucho cuidado porque nosotros no tenemos un buen hechizo contra sus arqueras. Ni contra el principito. Hay que realmente depender bastante al chispitas. Y también con el tornado. Vale. Vamos a jugar aquí barril de esqueletos. Vamos a ver qué es lo que hace. Aquí podemos rápidamente juntar todo con el tornado. Uy qué lástima. El tornado no juntó bien. Pero aún así está bien porque después los esqueletitos lo terminan matando. Y aquí tengo una idea. Oye. Si juego yo aquí el esqueleto gigante. Y después un clon. ¿Eso no va hacia la torre? Yo creo que sí, ¿no? O es muy loco mi idea. Vale. Creo que no salió muy bien la idea. Pero aún así estuvo un buen intento. Yo en mi cabeza iba pues con el clon empujar como que nuestro esqueleto gigante. Igual cuidado aquí, ¿eh? Nuestro esqueleto gigante hacia la torre porque el pescador pues lo iba a jalar cerca de él. Pero al final no salió muy bien. Vale. Vamos a jugar aquí rápidamente el esqueleto gigante. Genial. El rival que ya viene con su rayo. Y aquí podemos aprovechar, ¿eh? Aquí creo que es el buen momento para hacer esta combinación. Aguentamos un poquito. Vamos a jugar rápidamente ahora sí el clon. Y mira cuántas cosas tenemos. El rival que probablemente va a jugar la furia alto. Así que vamos a aprovechar para meter las murciélagos para los guardias. Y el rival que no sabía qué hacer, como puede ver, al final intentó defender con la furia, con la lanzarocas. Pero es imposible. O sea, realmente este mazo es como hacer trampa en algunas situaciones. Literalmente. Haces un push que sea imposible para el rival de defender. Y eso que cuando ves el mazo dices, pero este mazo, como dije, mi primera reacción cuando yo vi este mazo. Literalmente fue, pero este mazo no creo que sea de verdad. Pero al final, pues mira, aquí haciendo unos pushes imparables y ganando unas partidas bastante, bastante buenas. Así que nada. El rival que empieza con espíritu ya lo tiene también ese cañón. Así que puede ser algún mazo de ciclo. Podría ser quizás, por ejemplo, 2.6. Podría ser puerquitos. Vamos a ver cuál de los dos tiene. Mientras tanto, vamos a empezar ya con chispitas. Y aquí guardias listo por si acaso viene con un posible monta. Vale. Tiene también el gigante esqueleto. Así que probablemente sí va a ser monta. Veremos qué es lo que hace aquí. Mientras tanto, nosotros podemos apoyar con el gigante esqueleto. Y si juega, por ejemplo, reina, podemos juntar todo con un tornado. Justo lo que quería. Vamos a juntar todo ya con el tornado. Y como pueden ver, terminamos matando ya rápidamente a ese esqueleto gigante. También junto con esa reina. Así que nada. Vamos a jugar ya al clon. Y mira ya este pulso. O sea, realmente a veces ni hace falta esperar por el poros. Porque como pueden ver, a veces sacas tanto valor del chispitas junto con el tornado. Que ya haces un montón de daño. Incluso aquí torre ya en el primer push. Y mira también la torre central, eh. En un push, tumbamos la torre izquierda. Y dejamos su torre central en 2000 de vida. Así que qué locura del mazo. Vamos a ver qué es lo que hace al rival. Vale. Mientras tanto, defendemos el monta con guardias. El rival que distrae ahí con esqueletos. Hay que tener mucho cuidado porque tiene esqueleto cebo. Y nosotros no tenemos un buen hechizo en contra. Vale, perdón. Vamos a jugar chispitas ya hacia las tres coronas. Y el rival que en este caso viene con la reina. Realmente podemos jugar el esqueleto gigante ya porque tiene mucha vida. Y va a tanquear bastante contra esta reina. Incluso vamos a aprovechar que tenemos el esqueleto gigante con aún bastante vida. Para meter unos morcillos evolucionados. Realmente no me interesa mucho defender. Más bien, vamos al ataque. Vale, genial. Vamos a jugar barril de esqueletos hacia derecha. Y mientras tanto, el rival aún tiene que defender chispitas, eh. Ahí está. Ahora podemos incluso quizás... No, vamos a dejarlo así yo creo. Sí, vamos a dejarlo así. Los morcillos mientras tanto haciendo bastante buen daño también en la torre derecha. Y realmente aquí estamos en una situación muy, muy buena. O sea, realmente aquí el rival no tiene mucho que hacer. Vale, vamos a jugar aquí la bruja madre. Vale, por si acaso. Vamos a jugar esqueleto gigante también para tanquear. Y así la reina no lo mata. Y aquí realmente, como dije, solo toca aguantar el rival. Que no puede hacer mucho. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a jugar clon también, el rival que ya gasta el tronquito. Así que esos barril de esqueletos van a hacer bastante daño. Y el rival que me pone, wow. O sea, realmente el rival no sabe ni qué está pasando. Yo por primera vez cuando vi este mazo tampoco lo sabía. Y realmente es un mazo. Como puede ver, demasiado bueno. Otros tres coronas más con este mazo. Y es que es demasiado divertido. Obviamente, en cuanto te toca en contra de este mazo y no tienes buenas respuestas, ya no es tan divertido. Pero en cuanto lo juegas y destrozas a los enemigos, ahí sí que es muy divertido. De momento vamos muy, muy bien. Así que vamos a empezar la siguiente partida. Vamos a decirle buena suerte como siempre. Y vamos a ver qué es lo que tiene este. Vale, de momento está esperando que viene con caballero. Podemos jugar nosotros chispitas por la misma línea. Y veremos qué es lo que hace después. Vale, la verdad que casi siempre cuando juega algún tanque de tres, cuatro elixir, creo que vale la pena chispitas. Vale, también tiene un cañón. Podría ser quizás gigante eléctrico. Uy, ok. Este gallo no sé qué tan bueno fue. Porque aquí aún tiene que defender nuestro push. Y aquí realmente podemos jugar unos morciélagos. Incluso aquí un clone. Vamos a jugar clone ya. Perfecto. Y mira cuántas cosas tenemos el gigante esqueleto que aún sigue con vida. Tiene que defenderlo y no tiene mucho elixir. Así que el esqueleto gigante va a terminar llegando a la torre. Lo va a hacer bastante daño. Y aún así dejando la bomba más daño aún. Así que ya tenemos su torre izquierda 1021 de vida. Y prácticamente aquí. A ver, no hemos ganado obviamente. Porque si no me equivoco, al igual tiene gigante eléctrico. Y podría ser él también un push muy muy bueno. Pero de momento un comienzo, la verdad que increíble. Vale, perfecto. Muy buen timing por su parte con el bril de barbaros. Aquí vamos a jugar la bruja por la misma línea. Y veremos qué es lo que hace. Por lo general, deberíamos de guardar, diría yo, el chispitas para el gigante eléctrico. Porque es como que nuestro main, ¿cómo se dice? DPS. Como que nuestro daño, ¿no? O sea, aparte de eso, tenemos muchas cosas que sí que hacen buen daño. Pero por ejemplo aquí, contra el gigante eléctrico, no tanto. Vale, lo que voy a hacer es jugar el tornado aquí. Para juntar rápidamente el principito y el gigante eléctrico. Y así matamos ya a ese gigante eléctrico. Y tendríamos un contraataca bastante bueno. Vale, esos rayos me parecen muy malos. ¿Por qué? Porque realmente no mates al chispitas. Y aquí aún así vas a tener que defenderlo. Así que hacemos el mismo con volantes de gigante esqueleto con chispitas con baril de esqueletos. El rival que en este caso no tiene mucho elixir. Otra vez, porque claro, jugando el rayo ofensivo así, te quedas sin 6 de elixir. Pero aún así tienes que defender. Así que realmente esos rayos en mi opinión no valen nada la pena. Vale, vamos a hacer un push aquí rápidamente para hacer bastante daño a la torre central. Los dos bombas parece que no, pero hacen muchísimo daño. Y el rival que incluso ya se rindió. Así que otro 3 coronas más. No sé cuánto llevamos. Creo que de 4 partidas hemos hecho 3, 3 coronas. Y aparte de eso, otra victoria muy buena. Así que de momento vamos a invictos. Vamos a jugar una partida más y vamos a ver si podemos conseguir otra victoria más con este mazo loquísimo de gigante esqueleto con clon, con chispitas. Ni siquiera sé cómo llamar este mazo, pero es un mazo como puede ver muy divertido y bastante, bastante bueno. Vale, vamos a ver. Ojalá que no nos toque ahora contra veneno, paquete y no sé qué. Porque de momento vamos muy bien y no quiero como siempre terminar con una derrota en el último partido. Vale, de momento no está haciendo nada el rival. Vale, podemos realmente nosotros ciclar una bruja madre. Yo creo que es buena idea. Vale, igual que viene con reclutas. Ok. Interesante. Vamos a jugar yo creo que chispitas por la otra línea de la bruja madre y veremos con qué, pues, apoya a los reclutas. Vale, de momento no viene con nada la bruja madre que va a hacer un poco de trabajo izquierda, pero tampoco mucho porque los reclutas lo van a terminar matando. Igual está muy bien. Yo creo que aquí podemos ya aprovechar el chispitas y vamos a ver si nos da un buen tornado ofensivo. Ok, ¿qué es lo que tiene reclutas? Uy, ok. Bueno, vamos a juntar todo ya con el tornado. Genial, perfecto, muy buen tornado. Y aquí rápidamente izquierda ese baril de esqueletos. Ok, la bomba va a matar a los dragones de esqueletos. Mientras tanto, él tiene que defender izquierda. Así que genial, el chispitas que sigue con bastante vida. Y tiene que gastar flechas, pero las flechas no van a ser suficientes. Así que ya conseguimos nuestra primera conexión en la torre con el chispitas a derecha. 1,663 de vida en la torre derecha. Y el rival que tiene pinta de llevar yo creo que un mazo de globo. Si no me equivoco tiene globo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero por lo general contra globo no vamos mal. Vale, realmente aquí toca esperar un poco. Porque si yo juego chispitas, creo que el rival viene con un ataque. Ok, genial. Vale, iba a decir, yo creo que si juego chispitas aquí. El rival viene con un ataque por la otra línea. Con el leñador y con el globo. Así que prefiero aquí asegurar la defensa. Y después ir al otro ataque. Vale, brujamada aquí en defensa. Vamos a ver con qué viene. Vamos a jugar guardias también altos. Y después podemos quizás activar la torre central. Vale, vamos a dejar que conecto una. Después vamos a intentar activar la torre central ya. Y aquí un barril de esqueletos para presionar un poco a derecha. Vale, situación decente diría yo. Ni tan bueno ni tan malo la verdad. Vale, vamos a jugar aquí. Yo creo que chispitas hacia izquierda en la misma línea del principito. Y toca jugar con bastante calma. Yo creo que la clave va a ser sobre todo la bruja madre. Ya que el rival no tiene mucho para matarlo. Tendría que gastar flechas más bodañera para matarlo. Ok, esto aquí. Guardias también altos. Y después podemos jugar un tornado aquí. Vale, tornado aquí ya de allá. El rival que viene con su habilidad. Así que bien jugado. Pero mientras tanto estamos haciendo bastante buen trabajo. Vamos a presionar los dos líneas, gente. Vamos a presionar ya de allá los dos líneas. Incluso vamos a jugar aquí un clone. Ok, genial. Perfecto. El rival que gasta las flechas. Así que muy bien. Juega también la bola de nieve. Se queda prácticamente sin hechizo. Y mira, mientras tanto izquierda también los esqueletos. Mientras tanto la bruja con las guardias a derecha. También haciendo un montón de daño. Y esto yo creo que va a ser partida. Porque realmente no tiene mucho elixir. No tiene mucho elixir. Y encima ahora que gasta las flechas podemos aprovechar para meter otro push más. Vamos ahora con el gigante esqueleto. Con los murciélagos evolucionados. Y es que es una locura. O sea, realmente este vaso es una locura. Que bien me lo pasé en el video hoy. Espero que a vosotros también les haya gustado mucho. Las partidas del video hoy. Terminamos 7-0 en el gran desafío. Y creo que conseguimos como 5 victorias en el video hoy. Así que esto va a ser todo para el video hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó por favor. No olviden dejar su like y su comentario. Si no estáis suscritos aún a mi canal. Sua like es muchísimo si sí lo hacen. Y como siempre. Muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo últimamente. ¡Suscríbete al canal!